¡Gracias! Sí, efectivamente, el día 2 y 3 de febrero en la ciudad de Lima se ha llevado a cabo la Asamblea Nacional de las Bases Regionales del SUTEP en el cual se ha tomado una serie de acuerdos y una de ellas es que el día 22 de febrero habrá una movilización de maestros contratados exigiendo el incremento a partir del mes de marzo, el incremento salarial de igual forma también por escolaridad, CTS y entre otros derechos que como sabemos los maestros contratados están hoy sumamente golpeados tanto a nivel económico y laboral y por ello que esta movilización se va a desarrollar a nivel de todo el Perú y en nuestra región justamente de todas las provincias se van a concentrar aquí en la capital de la región, en la ciudad de Puna a partir de las 9 en Parque Pino y por otro lado también se ha determinado un paro de 48 horas para el mes de abril es decir, para los días 25 y 26 de abril se va a desarrollar un paro nacional esto como manera de preparar el reinicio de la huelga nacional indefinida porque sabemos que para el presente año está programado la evaluación de desempeño laboral cuyo fin, el objetivo es el despido masivo y por ello que los maestros muy indignados no han determinado justamente desarrollar este paro preventivo y posteriormente el día 20 de mayo nuevamente habrá un segundo evento una asamblea nacional y ahí se va a determinar la fecha del inicio de la huelga nacional indefinida ¿todo, diremos, las peticiones sobre el despido o hay otras peticiones? uno de los pedidos fundamentales es justamente en rechazo a las evaluaciones de desempeño cuyo fin es el despido masivo eso es lo fundamental y el otro pedido es justamente el incremento salarial creo que la promesa del señor Pedro Pablo Kuchinske era pues elevar el sueldo, el piso salarial al 2000 hasta el momento no está cumpliendo a partir del mes de marzo solamente habrá un pequeño aumento pero a la vez nos están incrementando más jornadas de trabajo y en resumen prácticamente no habrá ningún incremento y por ello uno de los pedidos fundamentales del paro de 48 horas es justamente el incremento salarial de acuerdo al costo de vida el pago íntegro de la deuda social que hasta el momento no se está efectivizándose en la región de Puno en la región de Puno es una de las regiones más rezagadas por culpa del señor Luque por culpa de las autoridades de la región de educación y de las UGEX bueno, creo que el desempeño es muy deficiente del señor Luis Albino Chayo el año pasado a raíz del paro el 5 de octubre ha hecho una serie de compromisos al magisterio públicamente y una de ellas era por ejemplo efectivizar el pago o sea, cancelar de manera definitiva la deuda referente a años de servicio de subsidio no la ha cumplido y también no iba a disponer a las UGEX la emisión de las resoluciones por 30% es decir para los 25 mil maestros ya debieron contar con estas resoluciones y hasta el momento pues no se ha avanzado en ese punto hay incumplimiento de parte de este funcionario por eso que justamente el magisterio seguramente ya está planteando su retiro su renuncia a este cargo que hasta el momento no está cumpliendo con todos los compromisos que ha asumido él frente al magisterio de la región de Puno UNO TV NOTICIAS 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 NOTICIAS